La música, no acabamos de salir y de terminar el fragmento musical del programa, pero es que la música, sus derivaciones llegan a lugares muy bellos. Por ejemplo, hay un colectivo de algunas personas que presentan algún tipo de discapacidad, pero que han encontrado a través de la música una forma de desarrollar su vida, incluso más allá de una vida normal como la de muchas personas. Es decir, la música como una herramienta curativa, de sanación, de expresión, amable, abierta y dispuesta, por ejemplo, para ellos que se llaman el Miaux Clan. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué vos, María? Este es el último álbum de ellos, lo tengo aquí en la mano, ya tienen 18 canciones inéditas. Se llama Sin Mirar Atrás, y como lo dice el nombre de su álbum, habla de no dejarse llevar por los problemas, por alguna discapacidad que tengamos, sino luchar por nuestros sueños, llevarlos a cabo, sobre todo lo hacen mediante algo que les apasiona y les gusta, que es la música. Ellos son Miaux Clan, cuatro jóvenes que decidieron unirse para cumplir un sueño, el de ser músicos. Llevan ya siete años como banda, y a pesar de tener discapacidades cognitivas, han logrado salir adelante y crecer cada vez más. Hay algunas cosas que ellos no aprenden tan fácil, pero pues en esta parte de la música se les desarrolla muy fácil. Los Amigos del Gato es la traducción de esta agrupación que ha logrado romper barreras y ganar cada vez más confianza. El sueño es ese, que no solo fue como cortar con la limitación que ellos tenían, o que no solo la vencieran, sino que tengan como la proyección de querer seguir adelante, de querer seguir luchando con lo que saben hacer en la música. Tres de ellos tienen una discapacidad cognitiva leve, y uno una auditiva. En este momento tenemos a Sebastián, el baterista. Él tiene un implante coclear, que es algo que él ha logrado ir superando, y pues más con su instrumento. Lo que más se me dificulta a veces es la parte de la pronunciación, la parte a veces vocalización, y a veces me caen las notas, pero eso se va practicando poco a poco. Ensayan dos veces por semana, y los profesores Iván y Diego son los encargados de dirigirlos en cada encuentro. Al principio tocaban canciones de diversos grupos. Entre sus favoritos están Maná y Soda Estéreo, pero ya tienen 18 canciones propias. Antes uno como que los veía tímidos en la cuestión, pero ahora ellos animan a la gente. Sus canciones van ligadas al género rock fusión, y aunque las preocupaciones han sido las de perder el ritmo, olvidar las letras o no percibir el sonido, esta banda ha logrado conectarse no solo con la música, sino con su público de una manera muy especial. Tenemos una fusión de rock, sonidos electrónicos, con sonidos de ritmos tropicales, ¿sí? De tropipop. Lo que les digo es que siempre hagan las cosas, practiquenlas, estudienlas, siempre piensen como en decir, puedo, yo puedo, lo puedo hacer. Todo terminó, todo terminó. Mari, qué linda historia, y supongo que la música ha sido un camino para que las historias personales de cada uno de ellos salgan adelante. Sí, es algo muy bonito porque me contaban los profesores de ellos que a raíz de la música, cualquier discapacidad, digamos, ha pasado a un segundo plano. Ya de hecho, cuando van a tocar algún lugar público o algún evento, ni siquiera mencionan el tema, sino que la gente se sorprende y al final, bueno, obviamente lo comentan, pero es una banda que realmente está creciendo, se está fortaleciendo cada vez más y, bueno, están cumpliendo un sueño. Bueno, pues aplauso por el talento y además por la dinámica, la fuerza, el empeño, las historias de vida que hay detrás de cada uno de los integrantes y suerte apoyarlos de principio a fin, porque además se vuelven inspiradores en otro tipo de historias. María, muchas gracias. Con gusto. Otra historia que viene en camino es la de Juan Esteban Constaín en El Arte del No Esperado, aquí en GPS. Hola, buenas noches, Yamit, Julieta. Aquí nos gusta mucho, aquí en GPS, la literatura y siempre pues tratamos de hablar de libros, de autores, de descubrimientos, hacemos recomendaciones, rescatamos joyas del pasado que quizás están por ahí empolvadas y que deberían correr mejor suerte en las manos de los lectores, porque la literatura no es sólo el arte de la narración, y esto que voy a decir es una obviedad, sino también que es reflexión. Como decía Antonio Machado, la literatura es canto y cuento, pero además toda gran literatura es una concepción del mundo y es una reflexión sobre el ser humano, y eso tiene que estar presente en todo texto literario. Hoy voy a hablar de esta novela que se llama El medallón errante, de Agustín Morales Ribeira, y recomiendo el libro porque es una novela muy bien concebida, que tiene todos estos ingredientes que ya digo. Hay una anécdota tejida por el objeto que está en el título mismo de la obra, el medallón errante, pero sobre todo hay unas vidas que se entrelazan a partir del misterio del medallón y en ellas o en esos destinos lo que vamos viendo es cómo a veces el azar y la casualidad son mucho más que eso y cómo la vida está determinada por una cantidad de sucesos que la van configurando y la literatura es el mejor camino para desentrañarlos. Así que recomiendo esta novela y recomiendo siempre la gran literatura. Gracias Juan, con esto hacemos una pausa aquí en GPS, pero ya volvemos. ¡Gracias!